Hola, en el vídeo de hoy voy a responder a la pregunta cómo hacer para tirar un globo y que no termine en otra galaxia. Resumiendo, que no vaya a parar a cualquier lado menos dentro de la pista. Bien, hay dos puntos que son muy importantes y es la decisión y la ejecución. Lo primero que tienen que revisar es la decisión, si han tomado la decisión correcta. ¿Qué significa esto? Si la pelota viene muy rápida, cortada, que no la pueden casi ni dominar, jueguenla por abajo. Ahí no tiró el globo. Si la pelota les da un poco de tiempo a poder esperarla, que pierda velocidad, que quede debajo de la cadera, esa sería una decisión correcta. Perdón, y podrían tirar el globo. Una vez que revisaron esto, si la decisión era incorrecta, entren en tomar la decisión correcta. Bien, si la decisión que estaban tomando estaba correcta, pasamos a revisar la ejecución. El 90% de las veces que un globo se va afuera, se va por exceso de velocidad. Por lo tanto, sugerencia, ¿qué tienen que hacer? Mover la pala lenta, acompañando la pelota, como casi teniéndola en la pala, y esto va a hacer que el globo salga bien. Lo que hacemos ahora es, les muestro un vídeo con un ejemplo práctico de Pablo Lima durante un partido, tomando la decisión correcta y realizando la ejecución correcta. En este caso pueden ver cómo la pelota, mientras les viene complicada, la van jugando por abajo. En este caso, Pablo recibe una bola un poco lenta y ya tira el globo con una velocidad lenta. Bien, recuerden, revisen las decisiones y luego de eso pasen a las ejecuciones. Y por favor recuerden que cuanto más aprendan, más se van a divertir. Espero vuestros comentarios, que los compartan con vuestros amigos si les ha gustado, y los veo el próximo jueves. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao. Chao.